¿Qué tal amigos de Archivo Digital? Muy buenas tardes. Esta tarde un poco lluviosa. Nos encontramos aquí en la avenida Aquiles Cerdán, en esquina con Avenida Los Maestros, como usted puede observar, a un lado de Lisenco, a una escasa cuadra de la conocida papelería Norma. Nos encontramos aquí en la otra grabación de Pan y Agua, esta nueva tienda de panques, postres, agua fresca. Y pues como usted puede ver, ya al inicio tenemos un 3x2. Y cabe recalcar, los que se están conectando, que vamos a tener una promoción, dos promociones. Al primero que llegue aquí a Pan y Agua, Mini Panques y Agua Fresca Group Med, aquí en Avenida Los Maestros, usted puede observar el número 479, se va a llevar una malteada, el primero que venga. Así que ya lo sabe, vamos a irnos adentrando un poco más. Y la otra promoción es 20% de descuento a lo largo de la semana hasta el domingo. Ya queda poquito, pues, a los que digan que vieron la transmisión de Archivo Digital y pueden pedirlo por Rappi o por venir aquí al local. Bueno, ya tenemos aquí los protocolos bien sabidos de sanidad y me encuentro con mi buen amigo. José David, hola, nuevamente. El gerente general. Ah, sí, el encargado. Pues ya es la segunda transmisión, ¿verdad? Sí, es la segunda vez que nos visitan. La vez pasada explicamos más o menos todo lo que relacionaba a los pancakes. Ahora lo que vamos a tratar de mostrar es la nueva barra de bebidas que estamos manejando. Así es, esta vez vamos a hablar de las bebidas que tenemos aquí en Pan y Agua. Y pues ya vieron en la transmisión anterior los pasos que hay que seguir para pedir, pues, sus mini pancakes. Son como hot cakes, chiquitos. Aquí vemos ya los primeros que están saliendo en el comal. Vean nomás. Y pues ya el amigo ya preparó la malteada que vamos a regalar. Esa es una de las nuevas bebidas que estamos promocionando, que es la mangonada frappé. Está hecha, perdón, a base de pulpa 100% natural de mango. Lleva una mezcla de chamoy, tajín, salsa valentina. Y la verdad está, para los que no les gusta lo dulce, está muy rica. Así va acompañada. Y con este calabrón que ha sabido hacer en los últimos días, pues, yo creo que se va a ir fácil. Aquí está, para la persona que se anime, que se lance por ella, ahora sí que la primera persona que llegue, se la lleva. Así es, amigos. Si usted está viendo la transmisión cerca de aquí, del local, estamos ubicados en Aquiles Cerdán, esquina Avenida Los Maestros. Así es. 4-7-9-1-C. 4-7-9-1-C. Local C, ¿verdad? Sí. Mira, estamos, actualmente, estamos lanzando una nueva barra de bebidas. Entre las bebidas que estamos lanzando en esta canción son el frappé chocolate blanco. Esa lleva una mezcla de chocolate blanco turín. Sí. Lleva una cobertura de crema batida y lleva pequeños trocitos de chocolate turín, como un tipo crunchy. En el momento del que la estás tomando, pues, ahí sientes los pedacitos de chocolate blanco. También tenemos la otra, que es la de chocolate con menta, que igual es una preparación de chocolate. Lleva pedacitos de chocolate amargo y lleva un toquecito de menta y va coronada con chantilly y con bolitas de menta también. La verdad, está súper, súper rica. Y con amigos, ustedes lo están viendo, pero se nos está haciendo agua la boca de escuchar tanto chocolate y tanta… Y para los que no les gusta el chocolate, pues, esta es la bebida que estamos lanzando. Esa es la mangonada frappé. Esa lleva pulpa 100% natural de mango, lleva su salsita, lleva su tajín, lleva su palito de tamarindo. Y esa la estamos lanzando junto con nuestras papas locas y estamos lanzando un nuevo combo, que se llama el combo mango hot. Y ese es con esas papas. En este momento, la crazy chips. Sí, es un mix de papas, son diferentes botanas, obviamente algunas picosas con gomitas, con cacahuates y demás. Y ese puede pedirlo solas o lo estamos lanzando actualmente en combo con el mango frappé. La verdad, está súper, súper rico. Y todo es preparado al momento, todo es 100% fresco. Sí, de hecho, hace unos momentos nos dijo el buen amigo que nos iba a dar unos joquincitos y ahí, pues, ya salieron al principio de la transmisión. Sí. Rapidísimos. Rapidísimos. Y, pues, ahí está preparando el chamoisito, la valentina, el limoncito. La salsa inglesa. Joder. La salsa magui, salsa inglesa. Ahora, estos son para los que no les gusta lo dulce. Les gusta más, además de cada otro sabor es exagante, sí, pues, ya está la buena sacudida. La buena sacudida para que se revuelva bien. A ver, dinos, ¿qué papas trae? Vimos, este, unas, unas... Mira, trae cacahuates. Cacahuatillos. Trae taquis flaming hot. Trae cacahuates japoneses. Trae papas fritas naturales, caseras. Duritos. Trae duritos, trae, este, gomitas. Y la verdad, viene con distintos tipos de salsas. Y estos dos, sería el combo que estamos promocionando actualmente. ¿Y por la...? 80 pesitos, los dos. 80 pesitos es precio de, ahorita, de promoción por lanzamiento. 80 pesitos viene siendo el mango frappé junto con las papas locas. Oye, y, dinos, este, estos son los tamaños normales. Sí, es el tamaño estándar. Manejamos un tamaño estándar por lo mismo para que no haya complicaciones de tema de precios ni demás. Manejamos un tamaño estándar que serían estos dos. Y ahorita lo tenemos, el precio de lanzamiento, en 80 pesos las dos cosas. Me parece bien, sin complicaciones. Sin complicaciones. Sin tanto movimiento. Y ahorita vamos a comentarles que vamos a mostrarles la nueva malteada que estamos lanzando. ¿Sí? Sí, ahorita paso para... Ahí ya la tienen copiada con Nutella, como usted puede observar, la nueva malteada. Esta va a escarchar con Nutellita. Ella ya la está preparando, es buen amigo. Y repetirles, este, la promoción, esta malteada, la Choc Splash de mango, picocita, bien fresca. Ahora, se está regalando a la primera persona, hombre, mujer, que venga, niño, niña, abuelito, abuelita, este, que venga aquí a Pan y Agua. Ahora, se va a llevar esta rica malteada de mango en Chilositimo. Les repetimos la ubicación. Estamos ubicados en Aquiles, Cerdán, esquina Avenida Los Maestros, a un lado de Lisenco, a una escasa cuadra de la reconocida papelería Norma, en el número 479. Y ya tenemos varios comentarios. Tráemela. Ah, no, tienes que venir, amigos. Tienes que venir aquí a esta ubicación. Este, no puedo ir. Vamos, que no puedo ir. Vamos, vengase, anímense. Ya están preparándose, nos están perdiendo las tomas. De, de que está, de que es... ¿Esto es de fresa? De fresa. Lleva su fresita, lleva su crema. Y ahí, 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 más. Y que no falten las chispitas. ¿Cómo me refieres el nombre de la malteada, amigo? Esta es la malteada especial Paniagua. La malteada especial. La malteada especial Paniagua. Nueva, ¿verdad, amigos? Nueva. Nueva. Sí, puede ir escarchada, por ejemplo, esta lleva Nutella, puede ir escarchada con duvalín de fresa, con duvalín de fresa o con duvalín de vainilla. Y ya puede ser chispas de chocolate, puede ser Oreo, o puede ser granillo de chocolate también. Ah, pues aquí tenemos todo lo que le podemos poner, ¿verdad? Exactamente. Este, pues ahí sí le puede poner. Fru-fru-lu, de colores, tenemos chispas de chocolate, tenemos incluso M&M's también, si es que la quieren escarchar así, ¿verdad? Muy bien. ¿Y esta malteada, qué le va a pasar? También, la primera persona que se lanza ahorita. ¿La primera, la que quieres coger? La que quieres coger, la primera persona la que quieres coger, ya sea la malteada o la mangonada frappé, ahora sí que se lo lleva, ¿vale? Para que lo pruebe. Y repetirles la otra promoción, que los que vieran la transmisión y digan… Los que vieran la transmisión, los que estén mirando la transmisión el día de hoy, se les va a dar un 20% de aquí, del día de hoy hasta el domingo. Nada más que nos menciones, que vieron obviamente en archivo digital, que vieron la promoción, que nos la mencionen, que nos la recuerden, y automáticamente se les hace el 20% en el total de su compra, ¿sale? Sin excusas y sin nada, sin pretextos. Muy bien, amigo. Entonces, hasta el domingo tenemos… Hasta el domingo. …20% de descuento. Y pues todavía estamos a tiempo de que se lleven su malteada. Su malteada y su malgonada. Se termina la transmisión y todavía pueden llegar. Sí, todavía pueden llegar. Aquí le vamos a tener. Ahora sí que apúrenle para que no se vaya a derretir. Oye, un asunto muy importante, los horarios. Exactamente, los horarios. Estamos abriendo de martes a sábado, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y de 5 de la tarde a 10 de la noche. Y los días domingos abrimos de 5 de la tarde a 10 de la noche, ¿sale? Descansamos los lunes, es el único día que descansamos, pero los demás días de martes a domingo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y de 5 a 10 de la noche. Y el día domingo de 5 a 10 de la noche. Muy bien. Entonces, les recordamos la ubicación para que se lleven la mangonada de malteada y la especial de aquí de pan y agua. La tenemos ahorita a precio promocional, la malteada, los nuevos frappés, los tenemos ahorita a precio especial de 59 pesitos, ¿sale? Para que se lancen. Tenemos frappuccinos de Oreo, de moca, de chocomenta, de chocolate blanco, de jercis, clásico. El clásico está muy rico, ¿sale? Ahora sí que tiene mucho sabor a cafecito, para las personas que les encanta el café. Y, pues, para los que no les gusta lo dulce, pues aquí tenemos la opción, ¿verdad? También. Claro, sí. Y la otra, no, puras promociones aquí, ¿verdad? 3 por 2. El día de hoy, los jueves, la promoción de cajón de aquí de nosotros es el 3 por 12 en toda la tienda. Entonces, 3 por 2. Sí, 3 por 2. No aviso. Todos los jueves, 3 por 2. Todos los jueves. Todos los jueves. Y el día viernes, tenemos lo que es la charola familiar de 50 piezas. La que están ahí, la tenemos, los días viernes, lo tenemos en 150 pesos. Esas 50 piezas es como para unas 4 o 5 personas. 5 personas o 2. Bueno, 2, sí, nos ha tocado que aquí lleguen y entre 2 se la zumban. Así que, sí, 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 también entre 2. Ay, para la familia. Ah, sí, es para mí. Y también tenemos los combos, que la verdad también son muy concurridos. ¿Le falta el nuevo combo, eh? Sí, sí, ya estamos por agregarlos. Este, vamos a incluir los nuevos combos y también vamos a meter lo que son las nuevas bebidas, ¿verdad? Como ahorita las estamos apenas promocionando, pues estamos esperando que la gente las conozca. Muy bien. Pues, ¿algo más que agregar, mi güey? No, pues, muchas gracias por nuevamente venir. Los esperamos que se lancen. La verdad, todas las personas, siempre mencionamos lo mismo, todas las personas que nos visitan siempre regresan. Siempre regresan. Este, y ahorita andamos con la moda, andamos de moda dirían por ahí, ¿verdad? Con los punk lovers, andamos de moda, ¿vale? Sí, es algo nuevo aquí en Coriúna. Exactamente. ¿Has visto? Vi algo similar al estilo allá del asiático, que es en un palillo, pero muy diferente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues, aquí, la verdad, la gente llega, lo prueba, ve todo lo que se le puede poner, luego ve que no nos tiempla la mano. Si nos piden con Nutella, pues, le echamos mucha Nutella, piden con Coco, mucho Coco. No nos tiempla la mano para servir los cocos. Al gusto. Al gusto. Muy bien. Entonces, amigos, recordarles la ubicación. Aquí le cerran 4, 7, 9 y 11 a Esquina de los Maestros. Esquina de los Maestros para que se lleve su malteada de fresa y su mangonada frappé. Muy bien. Hasta las... Pues, ¿qué ponemos ustedes? ¿Qué ponemos? ¿Una media hora? Media hora. ¿Una media hora? A las 7, hasta las 7 para que no se vaya a estropear y se lo lleven todavía rico, ¿verdad? Pues, muy bien. Nada más. Nos pedimos, muchas gracias por seguir esta transmisión. Nos vemos en la próxima. Los esperamos aquí en Pan y Agua. Y el próximo jueves, el próximo jueves, nueva transmisión, nuevo... ¿Puede ser? No sabemos. Nuevas promociones. Nuevas promociones. Entonces... Vamos a tener cupones ahí de 100 pesos para las personas que estén ahí abusadas, ¿vale? Abusados, abusados. Los esperamos. Gracias.